¿Qué pasa familia? Nuevo sobre, revisión de la temporada 2. Pueden salir jugadores de equipo de la semana, jugador camino a la gloria, FIFA World Cup, victoria de la FIFA World Cup, fenómeno del mundial, torneo de copa mundial y centuriones. La verdad es que las posibilidades son bastante altas, pero primero quiero deciros una cosa, de cara a los Totti han metido, ya sabéis esta temporada, la gente que no lo sepa, la temporada va enfocada en la recompensa de los niveles a los Totti. Tenemos sobres de jugadores, centrocampistas, defensas y tal. Y han metido la mejora de inicio de sesión diario. ¿Qué pasa con esto? Son sobres que se pueden reclamar conforme vayamos haciendo el inicio de sesión diario. Pero se ha filtrado rumoreado que como mucha gente está guardando muchísimos sobres a esperar a los Totti, los sobres que te han salido antes de tú tener el evento de los Totti, van a estar como nerfeado el porcentaje del cierto jugador que te puedes tocar en los Totti. O sea, si tú te guardas 100 sobres para el evento de los Totti, vas a tener un porcentaje mucho más bajo de lo que vas a conseguir con 100 sobres durante el evento de los Totti. No sé si me he explicado bien entonces. Esto no lo reclamé hasta que esté el equipo de los Totti hecho. Y una vez que esté hecho y vayáis a abrir los sobres, los canjeáis. No los vayáis a canjear y los abráis con los Totti, ¿vale? Una vez dicho esto, vais a tener review de Kaka y vamos a la tienda con el sobre. Ya os digo, van a tener nerfeado el tema de los jugadores de los sobres para que toquen menos Totti de la cuenta. Así que vamos con el ritual. La verdad que el equipo que tengo entran poquitas cartas, pero vamos a buscar la suerte. Vamos a prepararlo por aquí y como siempre vamos a abrir los sobres de tienda especial estos para ver si merece la pena o no. De momento están metiendo para que con FIFA Point sea más rentable. Hacemos el ritual y le damos en 3, 2, 1. A ver lo que puede tocar por ahí. Ha tardado mucho sobre este tipo de cartas. Puede ser muy top o muy mala. De momento no sé si puede haber más jugadores detrás en este sobre o simplemente te asegura una carta de las que supuestamente hay en el popurrí de cartas. No tengo ni idea porque como hacen cosas super random, pues vamos a ver. Tielman de momento bastante fe. Un jugador que me gusta pero bastante fe. Bueno, Hakimi. Tielman es un jugador que no tiene sitio en mi equipo directamente. Es una media de 88, está bien. El precio está bastante barato. Hakimi también, no sé cómo estará. Pero Hakimi, para el tema de equipo así temático y tal, pues está guapo. Y vamos a ver si hay algún tipo de cosa aquí a la derecha. Como los centuriones o solamente toca un jugador. Mira, a ver, por ejemplo, aquí a Peliscueta. Pueden tocar más de uno. Esto es bueno porque puede tocar alguno más repetido por aquí. No. A Peliscueta no es nada malo, es usable. Lo que pasa es, claro, yo tengo dos centrales que son super Jesucristo, ¿sabes? Tengo dos iconos, entre Blanc, Desaili, Campbell y encima tengo aquí un Pembe Centurión, pues Peliscueta. La verdad que va a chupar un poquito de banquillo. Se puede poner carrilero y lateral, mide unos 78 y tiene 82 de ritmo. O sea, que no va a jugar ni la copa de verano. Dio el blanqueo de monedas que he visto por ahí. Dios santo. ¿Habéis visto? Hay uno por allá a 500.000 monedas, tío. No sé si lo habéis visto, hecha un poquito para atrás del vídeo. Aquí. Dios. ¿Cómo se pasa moneda a la gente, tío? Qué descarados son, tío. Después caen los baneos. Normal que caigan los baneos, así que son muy descarados. Pero bueno, dos jugadores de evento, está bien, un medio 88, un medio 87, Hakimi. No está mal, no está mal. ¿Puede merecer la pena? Pues bueno, si tienes FIFA Point ahí, en plan acumulado de otro evento, o en fiestas la has metido algo, te han regalado FIFA Point y tal. Pues bueno, puede ser curioso. La posibilidad de que te toque algo bueno, pues es bastante baja. Abrirlo. Si te lo puedes ahorrar ahora que vienen los totis, pues mejor. Si tienes mucha gana y tal, yo creo que con FIFA Point merece más la pena. 150.000 monedas aquí, se pierde monedas, claramente. Así que nada, familia. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Chao, chao.